No es la primera vez que hemos escuchado cómo un exconcursante de OT habla del peso de la fama una vez abandonado el concurso, pues en apenas unos meses pasan de ser completamente anónimos a personajes públicos, donde es casi imposible dar un paso sin que sus seguidores lo sepan. Motivo por el que junto a la presión mediática y carga de trabajo, algunos han llegado a confesar haber tenido que acudir al psicólogo a su salida del talent musical, como es el caso de Aitana Ocaña o Maya Romero. Del mismo modo, Miriam Rodríguez y Ana Guerra reconocían también haber sufrido de ansiedad a causa del frenético ritmo en sus vidas al salir de la academia. De hecho, hace pocos días, Mimi Doblas, integrante de Lola Índigo, comentaba en una entrevista cómo estaba asimilando su éxito actual, explicando que muchas personas piensan que la gente que participa en programas de televisión busca el reconocimiento y la popularidad, y para nada es así. Si bien es un hecho que la fama les brinda muchas alegrías, aunque también momentos para olvidar, como cuando, por ejemplo, el fanatismo de algunos seguidores sobrepasa los límites, invadiéndolo de intimidad, pues ya lo vimos en su día con Mimi, cuando unos fans se intentaron colar en su hotel, con Alba Reche cuando le hackearon su cuenta de Instagram para averiguar sobre el shippeo Alvalia, o con Natalia Lacunza, cuando una fan intentó robarle un beso durante una firma de discos, momentos que son sin duda intolerables y que han dado más de un buen susto algún que otro triunfito. Pues bien, Natalia Lacunza se convertía en trending topic después de que unos fans sacarán a la luz el acoso de un pequeño mismo grupo de seguidores que se dedican a perseguir a la Navarra, ya sea a la salida de un concierto, de una estación de tren o a la misma puerta de su casa a la espera de que salga. Algo que inmediatamente se ha hecho eco en las redes sociales, donde multitud de fans reaccionaban indignados y denunciaban tal acoso, reafirmando además que esa pequeña minoría no representa en absoluto a los fans de la triunfita. Un hecho que demuestra que en muchas ocasiones la otra cara de la fama no es para nada agradable, donde algunos fans no son capaces de ver dónde están los límites. Además, tal y como la propia cantante reconocía hace un tiempo, lo mediático de Operación Triunfo era lo que menos gracia le hacía. ¡Suscríbete al canal!